Continuamos con protagonistas en la mañana, vamos a hablar con la concejal Carmen Amico por el frente de todos aquí en Carmen de Patagones. Carmen, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Sí, todo bien. Bueno, me alegro mucho que sea así. Carmen, estaba observando a través de un parte de prensa que estuvieron en la comunal de Patagones, ahí decía preocupados por los hechos delictivos que se han dado en el último tiempo, y me imagino solicitándole algún grado de precisión del porqué, investigaciones o cómo está la comunal en este momento, con el comisario Martín. Contame vos el porqué y cómo le fue. Bueno, en realidad te cuento que esto un poco se fue dando a partir de una planificación que también diaria que vamos trabajando en el frente de todos, en el bloque, y bueno, y vamos viendo las necesidades que la comunidad nos va trasladando también, qué sé yo, esto es parte también de los reclamos que hemos visto también por la planta de líquidos cloacales, por los desechos basural, bueno, iluminación, un montón de situaciones que se van dando, digamos, a pedido de la comunidad también, ¿no? Un poco fuimos a dialogar con el comisario, que la verdad que nos abrió las puertas de su despacho muy amablemente, una persona muy afable con la que pudimos charlar muy bien, dialogamos acerca de esa preocupación que muchos vecinos plantean para acercar posiciones, porque creemos desde el bloque que las acciones tienen que ser conjuntas para que den resultados, creemos que hay que avanzar en ese camino para abordar problemáticas que a veces no son tan fáciles, ¿no? Y hay sectores de la comunidad, de todo el distrito de Patagones, como del interior del partido, que nos preguntan situaciones de hechos delictivos, y necesitamos poder sentarnos para definir posiciones, digamos, de cómo ayudar y cómo acompañar, y a través del diálogo poder llegar realmente a acompañar estos hechos de inseguridad, digo, acompañar en la resolución, ver qué se puede hacer desde el bloque, nosotros como legisladores de este lugar, ver cómo podemos acercar, por lo menos, alguna ayuda a la gente que trabaja en todo esto, ¿no? Carmen, ¿ustedes iban con algún, a ver, con una cierta cantidad de hechos como para consultarle al comisario, digamos? En realidad, más que de hechos, Pablo, esta cuestión de que, bueno, se dio ahora, hace poco, de robos calificados que son preocupantes, porque esos robos calificados siempre vienen de la mano de, digamos, de cosas más graves, como son, porque generalmente no son hechos de hurtos, así de robos pequeños, sino que son hechos calificados donde generalmente hay armas de fuego en el medio, hay violencia, la inseguridad se torna de otra manera, entonces la preocupación también vino por este, pero bueno, hay otras cuestiones que también se nos ha trasladado al bloque, como, bueno, lo que siempre estamos bregando y trabajando, el grupo de compañeras y compañeros del bloque, trabajando en el tema de violencia de género, bueno, hay muchos llamados por ruidos molestos, igual violencia de género a la comisaría de la mujer, son trámites que maneja... Seguro, pero lo que pasa es que el comisario Martín tiene como responsabilidad también a la comisaría de la mujer, trabaja muy, como nos dijo él, trabaja en concordancia con, no sé el grado de la persona que está a cargo, que es Claudia D'Amico, pero bueno, trabaja muy a la par con ella, pero él también la tiene como a cargo, entonces también fuimos a trabajar respecto a esto y a charlar con él respecto a esto, ¿no? Sí, bien, o sea que fue un... La fiesta clandestina, Pablo, que a nosotros nos preocupan porque cómo se está dando el control y cómo se hace la infección de eso, porque en realidad eso está totalmente relacionado ahora con el tema de la pandemia y con la preocupación que tienen nuestros trabajadores de la salud es que esto no dispare para cualquier lado, porque nosotros tenemos un hospital preparado dentro de lo que se puede y de lo que tenemos, pero bueno, el personal está saturado, ha seguido trabajando, está, digamos, con un nivel de, a ver cómo le digo, de oxígeno adaptado a la cantidad de camas, entonces si esto se dispara, se dispara para todos lados y vemos cómo hay récord de ocupación en otros lugares y bueno, nosotros necesitamos seguir manteniendo todo eso, digamos, de una forma que no se desborde, entonces estas fiestas clandestinas también que a nosotros nos preocupaban a ver cómo se estaba haciendo el control, también a nosotros nos da seguridad de que si eso no está hay menos conglomerado de gente dando vuelta, porque ya sabemos que antes parecía que no pasaba nada con los jóvenes, ahora vemos jóvenes internados, entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y el posterior tratamiento de cómo se lleva adelante en la justicia federal esto, porque son denuncias que van a la justicia federal, ¿no? Entonces cómo era el alcance, cómo funcionaba, digamos, todo esto para ellos, cómo se lleva adelante. Un poquito queríamos saber acerca de esto también, ¿no? O sea que un panorama general en cuanto a la seguridad o inseguridad del lado que se lo mire, ellos dirán seguridad, por ahí se habla de inseguridad, pero en definitiva un panorama general. Y la respuesta del comisario, por ejemplo, con respecto a esto de las fiestas clandestinas, ¿por qué te lo voy a repreguntar? Porque tanto desde la municipalidad como desde la policía no hablan de la limitación que se tiene, o sea, no se puede ingresar a la vivienda, en algunos casos nos han dicho que la policía llama a los inspectores municipales, los inspectores golpean la puerta, ya no abren la puerta, si no abren la puerta no se puede hacer nada tampoco, como que están muy limitados. Nos está faltando una pata fundamental en todo esto, que tiene que ver con la justicia. La justicia que nos dé una mano, que nos permita intervenir de otra manera. A Biedma le está pasando lo mismo, digamos, todo este decreto nacional no está siendo acompañado por un sector fundamental, que es la justicia. Entonces, policía, municipios, se quedan sin los elementos como para poder terminar con una fiesta clandestina. Yo me imagino que vos habrás visto el video de lo que pasó en Biedma. Llega la policía, llega el municipio, se van todos, salen, tipo cuando vos abrís la puerta de un corral y se escapan todos los animales, bueno, y fue así y no se puede hacer nada. Y al otro día arranca la investigación, le vas a hacer una clausura porque parecía que era un comercio, pero si no es comercio tampoco podés hacer infracción, está muy limitado, digamos, aquello que le estás pidiendo, que hagan los controles al momento de hacerlo. Hay muchas limitaciones, Pablo, y eso nos trasladaba la preocupación del comisario porque en realidad también tenemos y sabemos que en este momento de pandemia donde en realidad se le pide tanto a la justicia federal, sabemos que seguramente deben estar con mucha saturación, pero bueno, la verdad es que ese tratamiento a posteriori lo lleva adelante la justicia federal. Entonces, también le preguntamos cuáles son los alcances y cómo funciona el sistema de monitoreo, cuánto nos aporta, digamos, a todos estos hechos delictivos que sabemos que hay cámaras, algunas cámaras más en Carmen de Patagones, que han podido recabar de esto alguna pesquisa, han podido seguir a alguien, se ha podido, digo, si las cámaras están trabajando bien. Bueno, en realidad todo esto tiene que ver con todo porque hablamos también de la cantidad de vehículos, la cantidad de efectivos que tienen para poner a disposición. ¿Te pidió una mano para con los patrulleros que no se los lleven también? Y en realidad vinimos trabajando eso porque en realidad tienen en Patagones cinco vehículos en total, muchos de ellos con muchísima cantidad de kilómetros. En Cagliere hay uno solo, en San Blas hay dos, en Estruedera hay tres y hay uno en reparación, creo que nos dijo, en Villalonga hay dos, todos con mucha cantidad de kilómetros. Y el distrito nuestro es un distrito grande para transitar también. Nosotros sabíamos de eso, pero queríamos de alguna manera trabajar el bloque para hacer algún pedido si se pudiese, y acompañar también esto, ¿no? Porque bueno, en realidad esto ronda en beneficio de todos. Sí, exactamente. Bueno, así que te ha dejado conforme la charla. Ojalá que también tengamos resultados por parte de las gestiones de ustedes, por parte de la gente del Poder Ejecutivo que también está escuchando, porque esto de la policía lo sabemos, y evidentemente se necesitan elementos, hasta recurso humano también, digamos, toda una cuestión que hace a la problemática, ¿no? Sí, sí, no tienen mucho recurso humano tampoco, 178 efectivos para todo el partido. De alguna manera el concejal Lucio Galatro le pedía cómo se podía hacer en conjunto para que los agentes que vienen, los agentes que se reciben, incluso de Patagones, la primera entrada que tienen es en el operativo Sol, y después se lo llevan, se lo trasladan a otro lugar a ver cómo hacemos en conjunto para solicitar que el Ministerio de Seguridad deje a la gente de Patagones en este distrito. Porque, bueno, si están de acá, para que no se lo lleven, también sería interesante que pudiéramos trabajar en conjunto. Hace un tiempo, en otra gestión, había un compromiso por parte del Ministerio de Seguridad que todos los agentes que necesitase y que se escribieran por dicho distrito, por ejemplo nosotros acá en Patagones, se quedaban en Patagones, ¿sí? Sí, sí. Pero bueno, ahora si vos me estás diciendo esto, evidentemente ese compromiso se ha terminado y los mandan donde entienden ministerios son más necesarios, ¿no? Lo que pasa es que la cantidad de hecho delictivo en nuestro, en comparación con otros lugares de la provincia, claro, son insignificantes, pero para nosotros son importantes. Sí, bueno, después entramos en otro debate, si es conveniente o no tener gente nuestra como efectivos policiales, porque hablan de la convivencia y todo un montón de cosas. O sea, que bueno, ahí ya nos vamos a un tema más profundo que evidentemente algún día nos tenemos que poner de acuerdo, si conviene o no, pero, qué sé yo, hace unos años estábamos esperando el día que Patagones pueda tener un comisario Nick, ¿no? Y bueno, seguramente ya lo vamos a tener. Por eso, son diferentes pensamientos y lineamientos. Algunos dicen mejor que vengan de afuera si no conocen el paño, otros dicen no, mejor que sean de los nuestros si lo conocen. Bien, es bastante técnico y complejo la resolución, pero lo que sí estamos de acuerdo en que nos están faltando elementos por todos lados y tenemos que tratar de conseguir los recursos, tanto mecánico, logístico, como así también de personal, para tener una policía que desde mi punto de vista trabaje mucho más en la prevención. O sea, a mí no me sirve la investigación, sino directamente no quiero los hechos. Por eso también coincido con ustedes de preguntar si realmente funciona o no funciona el sistema de cámaras, porque en Patagones nunca se escucha que se detiene un ilícito gracias a que se lo observan las cámaras, sino que al contrario, hablamos de que vamos a ir a ver las cámaras después de que se produce el ilícito. Y no me está sirviendo por lo menos de la forma en que yo quisiera. A mí me gustaría decir, no, esto se pudo ayudar a una persona, se pudo resolver un hecho rápido en virtud de que estábamos atentos en el área de monitoreo y pudimos darnos cuenta de una situación que terminaba en un ilícito. En un hecho. Viste, además, la semana pasada hubo un hecho de un robo, por lo menos significativo en cuanto a la cantidad de dinero. Y la policía te va a hablar, bueno, ya pedimos las imágenes, pero como son de las 8 de la noche hasta el otro día, las 8 de la mañana, son muchas horas para revisar. El sistema debe ser diferente. Digamos, si tenemos cámaras que detectan movimiento, espero que ese momento de que no movía nada, no haya que observarlo también. Como que no está, digamos, hacia afuera no lo veo práctico. A lo mejor funciona bien, Carmen, pero yo no noto que la difusión de monitoreo para nosotros sea algo práctico. Yo creo que es una de las áreas que hay que seguir trabajando y revisando que se ajuste a las necesidades de este Patagones que también estamos pagando las cámaras entre todos y necesitamos respuestas un poco más, digamos, certeras y más rápidas. Resultados, por lo menos resultados. La verdad es que la mirada es que todos queremos volver a vivir y queremos seguir viviendo en este Patagones, en el Patagones tranquilo que teníamos. No escapamos a la realidad provincial ni nacional, pero bueno, esto lo hacemos entre todos también, ¿no? Ver cómo se puede ir. Después hay otras cuestiones menores que el comisario nos planteaba que muchas veces no la denuncian, pero bueno. Lo que sí hay gran preocupación, vuelvo a repetir, por los hechos de desinseguridad, estos calificados que él ha tenido también, pedidos por lo menos de gente de la comunidad que ha pasado porque no se dan en Patagones más que un robo de una bicicleta o esas cosas que son menores, digamos. Sí, pero hay bicicletas que valen 100 lucas, tenés cuidado, ahora ya no son robos menores, hay que tener cuidado con eso. Se terminó la aurorita, ¿viste? Sí, es cierto, es cierto. Así que bueno. Bueno, Carmen, te agradezco muchísimo. La verdad que he sido crítico el año pasado en la forma en que estaban haciendo su trabajo y esta forma realmente me agrada. Noto una forma mucho más constructiva. En lo último que me he enterado que han hecho, como todo bloque, digo, porque sé que es por ahí tanto la concejal Cifuente como Cepulia van a otras áreas, un poquito más de género, hablando también de situaciones de obra pública. Yo prefiero ese tipo de oposición, la oposición constructiva y el año pasado no lo noté de esa manera, puede ser una impresión personal. Así que me alegro y mucho que sea de esta manera. Tiene mucho para aportar a ustedes por conocimiento y por contactos a nivel provincia. Así que ojalá que tengamos buenos resultados. Pues sabes, Pablo, que el año pasado en realidad, casi te digo que por consenso en el bloque, nos dedicamos a trabajar en el tema de salud. Que no nos falten insumos, que es el oxígeno, que permanentemente el presidente del bloque, como la verdad que como el intendente de mandato cumplido, Ricardo Buretti, la verdad que permanentemente estuvimos pidiéndole a él que se conecte con la provincia, porque a él le levantaban el teléfono rápidamente y todo, por todo lo que saltaste en el hospital, la problemática hospitalaria con respecto a la pandemia. Nos dedicamos como mucho a trabajar en esto, acompañamos lo que de alguna manera, la persona que está a cargo de salud, que es el doctor Tripo, y con el cual siempre mantuvimos muy buena relación, trabajando, digamos, con todas las necesidades del distrito, porque no sabíamos si era el momento para ponernos tan, digamos, en oposición. Queríamos que sea una oposición constructiva y estar para lo que se necesitara. Incluso acompañamos los reclamos de los compañeros municipales en la calle también, cuando salían los aumentos, y la verdad que es poco lo que ganan a todos los que hacen todos los días. Uy, ya nos cortó, una pena, y se nos cortó la comunicación con Carmen en el cierre. Le agradecemos y mucho, Carmen está escuchando, así que mil disculpas, Carmen, creo que ya estaba en el cierre, y estaba siendo más que clara en la forma en que se había actuado, sobre todo el año pasado, y bueno, yo, sobre todo por las partes de prensa que se hicieron, eran bastante duros y críticos, y siempre en pedidos de investigación, en momentos en donde estábamos atravesando una pandemia realmente como queriendo conocerla, ahora como que estamos un poco más, creo yo, preparados, porque esto va cambiando día a día, pero medio como que ya nos preparamos a que la cosa es realmente compleja, y ahí como que estábamos convenciéndonos de que la situación era compleja, y lamentablemente cedió, y ahora estamos atravesando esta segunda ola. Pero ahí hubieron otros detalles, otros hechos, los cuales marcaban, digo, esta forma de hacer política, a mí no me gustaba, pero veo que han tenido un cambio de estrategia, sobre todo para este año. Así que, bueno, opiniones. Así que, Carmen, muchísimas gracias por la atención, lo que queríamos hablar con ella, esta reunión que había tenido con el jefe de la Comunal, el comisario Gustavo Martín, en conjunto con el concejal Lucio Galatro. Nos vamos a la pausa, 38 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Presentó la información, Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor.